Música Bienvenidos a la segunda clase del curso virtual de guitarra. Esta clase está centrada en conocer el cifrado inglés y el nombre de las cuerdas de la guitarra. El cifrado inglés es un sistema de notación musical que emplea el alfabeto para nombrar las notas. Es necesario que lo aprendamos y lo memoricemos ya que es de uso común en el aprendizaje musical. Es muy sencillo, solo debemos asignarle a cada nota una letra. Decimos DO, pero se escribe C. Decimos RE, pero se escribe D. Decimos MI y se escribe E. Decimos FA y se escribe F. Decimos SOL y se escribe G. Decimos LA y se escribe A. Decimos SI, pero se escribe B. Todas estas notas deben ir en mayúscula. Es necesario aprender esta secuencia en los dos sentidos. de manera ascendente. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y DO. Y también de manera descendente. DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE y DO. Durante todo el curso emplearemos este sistema. Por eso les recomiendo que lo aprendan rápido y así no van a tener confusiones en las próximas lecciones. Ahora conozcamos el nombre de las cuerdas empleando el cifrado inglés que acabamos de aprender. La primera cuerda se llama MI. Segunda cuerda se llama SI. Tercera cuerda, SOL. Cuarta cuerda se llama RE. Quinta cuerda, LA. Y la sexta cuerda se llama igual que la primera, MI. Les aconsejo que también se aprendan el nombre de las cuerdas no solo de la primera a la sexta cuerda, sino yendo de sexta a primera. Es decir, sexta cuerda, MI. Quinta cuerda, LA. Cuarta cuerda, RE. Tercera cuerda, SOL. Segunda cuerda, SI. Primera cuerda, MI. Recuerde hacer el ejercicio de decir el nombre de las notas y de las cuerdas en las dos direcciones. Esto les será de gran ayuda a lo largo del curso. Nos vemos en la próxima lección. La segunda cuerda, MI. La segunda cuerda, MI.